¡Ajú, ajú! ¡Bien! ¡Ve, vamos en color azul! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale rojo! ¡Vamos, vamos, que no se encapa el lobo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, amiga, pasaste, mira! ¡Dale, amiga! Vamos que se acaba. Vamos, vamos, que es nuestro globo. Toma. Por tanto globo, no va a disparar al lado. No es el globo, sí Juan. Bien, un aplauso para el equipo. Un aplauso, bien, 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 bravo, bien, bravo.